Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este espacio donde nos encontramos todos los martes. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este espacio donde todos los martes nos encontramos y podemos compartir alguna temática que nos permite a cada uno de nosotros crecer como seres humanos, tener una vivencia diferente del mundo y de pronto aportar nuevas ideas a lo que somos. Hoy le he querido dar mucha fuerza a un tema que hemos escuchado de múltiples formas y de múltiples miradas. Hoy los seres humanos tienen mucha importancia a ese fenómeno que llamamos mundo emocional. ¿Qué es eso del mundo emocional? ¿Por qué es que los seres humanos nos movemos en esa perspectiva del mundo emocional? ¿Y qué hace de importante el mundo emocional en nuestras vidas? Ese es el tema del día de hoy. Pero antes de empezar, quiero que pensemos un momento en todas las emociones que hemos vivido en el día de hoy. Desde el momento que te levantaste, cuando estabas en el baño, cuando te estabas preparándote para disponer en tu trabajo, ya sea virtual o en las actividades de casa, que de una u otra manera te posibilitaron tener una experiencia de eso que estabas sintiendo. ¿Qué emoción fue la que hoy más primó en tu vida? ¿Qué pasó al mediodía? Después del almuerzo, cuando ya empezó la tarde, ¿qué sensación sentías? ¿Qué emoción vivenciabas en ese instante? También ya cuando está cayendo la tarde y va a empezar la noche. ¿Qué emoción acompaña tus momentos de vida? ¿Qué importante entonces que le demos un peso grande a eso? Porque nosotros no solamente somos algo que se va moviendo en el transcurrir de un día, sino que en ese transcurrir de un día, el pensar, el sentir, se une en lo que somos como seres humanos. Qué importante que le diéramos muchísima importancia a ese fenómeno del mundo emocional. No para sobrecargarlo, para que sea más importante que lo que pensamos, pero sí para establecer un adecuado equilibrio entre una y otra realidad. Qué importante también que pensáramos, como en una canción que nos gusta, cuál es el tono emocional con el cual nos desenvolvemos en nuestra vida. ¿Cuál es la emoción que más se mantiene constante en nuestra existencia? Qué importante eso. Te invito entonces a que hagas ese ejercicio, que antes de empezar a escuchar un elemento teórico o un elemento retórico que yo pueda plantearte, tú pienses en tu mundo emocional del día de hoy, del 14 de julio del año 2020. ¿Qué marcó? ¿Qué significó? ¿Qué sensación y qué emoción primó en tu vida? Date un segundito para pensarlo y desde ahí empieces a hacer todo un elemento que te va a llevar a eso. Quiero también hacer un reto frente a esta actividad del mundo emocional, que te pongas en consideración y en conexión con alguna persona. O sea, vamos a trabajar esto en amplitud. No solamente se tiene que quedar en que la parroquia y con las personas que hoy me acompañan, pueden ser muchas o pocas, después se monte esto a YouTube y se pueda visualizarlo por personas, sino que tú, en tu existencia, empieces a hacer encuentros para desarrollar esa perspectiva. Vamos a hacer entonces esa tarea, vamos a ponernos ese reto, vamos a hacernos otros multiplicadores de encuentros hablando de eso en nuestra existencia, que cuando estés con tu pareja, que cuando estés con tu compañero, que cuando estés con tu hijo, tú le permitas a cada una de las personas hablar de su mundo emocional y desde ahí hacer resueno de todo lo que estamos viviendo. Bienvenidos entonces, este fue el Abrebocas, la primera parte de este espacio que te permitirá establecer verdaderamente miradas sobre el mundo emocional y desde ahí podernos movilizar. Alegría, miedo, enojo, tristeza, gratitud, amor, culpa, desagrado, asco, son emociones que tienen lugar en nuestra vida, en el día a día. Por eso ahorita cuando les comentaba que pensáramos cómo ha sido este día, pues desde ahí de una u otra manera nos permitía establecer eso. Si de pronto la comida no fue muy agradable, una sensación de desagrado en la hora del almuerzo. Si de pronto en la mañana tenías muchas propuestas y muchas ideas, amaneciste alegre y querías desarrollarlas. De pronto cuando escuchas las noticias con cargas emocionales muy grandes de lo que se plantea por la circunstancia de la pandemia, pudiste haber tenido miedo. En algún momento algo no te salió como querías y te enojaste y te pusiste mal. Hay que tener en cuenta que las emociones hacen parte de nuestro repertorio existencial, de nuestro repertorio de vida, y que todas ellas son útiles, y que nuestra vida no sería igual sin ellas. Eso sí, teniendo muy claro que hay que conocerlas, gobernarlas y regularlas. Establecer un conocimiento de qué es lo que a mí emociona, lo que a mí me toca, lo que yo debo gobernar sobre ellas y cómo las regulamos. Eso sí, dejando muy claro, y como una gran conclusión primaria de esto, es que nosotros no podemos coartar, coaccionar, quitar y desconocer ese mundo emocional en el cual vivimos. No somos unos robots. Somos seres humanos que sentimos y nos emocionalizamos frente a lo que ocurra. Pero también quiero dejar algo claro que hay veces en nuestra cotidianidad ocurre, que la gente piensa, señalando muy negativamente las emociones, ¡Ay, cómo es de emocional! No. Todos somos seres emocionales. Y gracias a Dios lo somos. Y no podemos decir que aquel que expresa más o menos es más emocional que otros. No lo es. Entonces, un gran misterio que quitamos de velar, que debemos de quitarle la circunstancia que ocurre, es que pensar que las personas, cuando les ocurre algo y expresan sus emociones, son muy emocionales. No. Todos somos emocionales. Todos sentimos y en esa gran perspectiva nos podemos mover. Hoy quiero invitar a quienes estén participando en el día de hoy, que se atrevan a preguntar. Voy a estar intentando ponerme muy en conexión con ese chat, para ver qué piensan, para ver qué les llega, porque sería muy bueno que en este encuentro nos encontráramos con otro para hacer discusiones bien interesantes. Un segundo elemento que quiero darle importancia es que existe un concepto que ha dado peso sobre la emocionalidad y es la inteligencia emocional. Es un concepto que ha sido ampliado por muchos teóricos, pero que quien le dio mucha, digamoslo, plataforma, sentido, percepción, visualización, fue Howard Garner, que habló de múltiples inteligencias. Y que desde ahí muchos seres humanos tienen una capacidad para hacer una lectura de lo que está ocurriendo. O sea, que esa parte de la inteligencia, que se llama la inteligencia emocional, nos permite de manera objetiva interpretar la realidad desde lo que está ocurriendo, cómo está ocurriendo, y qué relacionamiento ocurre entre eso que ocurre. Y permitiendo que desde esa capacidad intelectiva que se tiene al respecto, nosotros podamos establecer una relación adecuada. No todos somos muy inteligentes emocionalmente. Todos tenemos inteligencia emocional, pero habrá gradientes de muchas más posibilidades. Hay gente que para eso captura muy fácilmente las cosas y desde ahí es capaz de enganchar ese mundo emocional de los demás. Qué bueno que nosotros pudiéramos ir buscando equilibrios entre esas inteligencias. No quedarnos solamente con la kinestésica o con la artística o con la emocional solamente, sino ir desarrollando todas esas variables de capacidades que tenemos y no pensar que solo somos buenos para si tenemos la capacidad de ello. Bien interesante eso que acabamos de plantear. Entonces, cuando uno empieza a hacer todo ese desarrollo de la inteligencia emocional, pues empieza a tomar conciencia, empieza a hacer una regulación adecuada de los sentimientos, a expresarlos y a canalizarlos de la mejor manera. Y desde ahí, el mundo emocional goza de un gran criterio y una gran posibilidad para darnos más piso en nuestra vida. Quiero entonces hablar de eso, conciencia, regulación, expresión adecuada, canalización de esas experiencias para eficientemente vivir el mundo emocional. Las emociones son aliadas que nos brindan un mensaje en la vida para avanzar en ella. son una burbuja interna. Podríamos dar ese ejemplo que nos orienta a hacer una revisión interna de lo que va ocurriendo. La palabra emoción viene del latín emoveri, que significa mover hacia afuera. Por lo que la predisposición de una emoción es la acción. Qué interesante eso. O sea, las emociones nos llevan a movernos y a actuar frente a... Habría una gran pregunta que de pronto los que están allá viendo del otro lado podrían preguntarse. Entonces, ¿toda emoción me lleva a hacer algo? Sí. Las emociones te llevan a hacer algo en esa gran medida de que permite o que nosotros las expresemos, las pongamos afuera, las reprimamos, las ignoremos o nos permitamos ahogarnos en ellas mismas. Todo eso que dije de última instancia es lo que nos genera malestar, incomodidad, enfermedad y malestar. Hoy, muchos teóricos y muchos médicos empiezan a hacer todo un análisis importante en cómo la salud física se conecta con la salud emocional. Qué importante que trabajáramos en eso. Entonces, muchas veces dolores, malestares, enfermedades vienen subsecuente a la circunstancia de un fenómeno emocional. Aquel que se ha guardado muchas cosas, aquel que no ha sido capaz de expresarlas, aquel que de una u otra manera ha vivido un sufrimiento y no ha sido capaz de simbolizarlo, capaz de ponerlo en contexto y lograr desarrollarlo adecuadamente, ahí encuentra una circunstancia que habla de ese mundo emocional. Miren lo importante entonces, que no es que lo físico, esta estructura se desconecta del mundo emocional, no. Desde ese mundo emocional, muchas veces el físico es el que habla y qué importante eso para darle mucho elemento de eso. Entonces, nos lleva a situaciones difíciles, a estrés, a conflicto, a malestar, a choque, a dificultades. Cuando de una u otra manera reprimimos, ignoramos, ahogamos las emociones y no le damos ese sentido tan importante que tiene que ver en nuestra vida. ¿Qué busca entonces el mundo emocional? Aclarar pensamientos, mejorar nuestro sistema inmunitario, protegernos de los peligros y ayudarnos a tomar decisiones concretas. Miren lo importante. Uno, aclarar el pensamiento, qué es lo que me está pasando, que se conecta al mundo emocional, reforzar un sistema inmunitario cuando hacemos un uso adecuado de las emociones y hacemos una regulación y una canalización adecuada de ellas, pues el sistema se vuelve más fuerte, protegernos de peligros y hacernos tomar decisiones correctas. Si alguien me dijera que en este momento está temblando y es una cosa horrible, yo no me quedaría hablando con ustedes. Desde mi emoción de la posibilidad de respuesta, pues actuaría para irme de este lugar y ponerme en un lugar mejor para no perder mi vida y ese tipo de circunstancias. ¿Qué se ha dicho entonces del mundo emocional? Que hay elementos que hablan de emociones positivas, favorables o adaptativas. Yo me quiero quedar no cargando de bueno o malo, pero sí favorable o adaptativo el mundo emocional y que en algunos momentos no es tan favorable y tan adaptativo. Y desde ahí quiero hablarles para que empecemos a mirar cómo ese mundo emocional posibilita muchas cosas. a las personas que están hoy conectadas las invito y las estoy retando hoy a ver desde esa vivencia que se atrevan a preguntar, lancen preguntas que me parecería muy importante para que pudiéramos establecer aquí un diálogo bien interesante. Hoy quisiera que ese encuentro se convirtiera en un elemento muy de pregunta. ¿Qué piensa de esto? ¿Qué opina de tal cosa? Ahí les dejo ese reto como para que disfrutemos en esa posibilidad y pongamos ahí no importa, no hay pregunta buena ni mala, todas son importantes, todas son valiosas. Vamos entonces a hablar un poquitico de ese fenómeno de las emociones que son adaptativas o favorables y qué papel juegan en nuestra vida. Primero, las emociones favorables, propositivas, adaptativas son eventos que interpretamos y que buscan darle bienestar a nuestra existencia. Su función es evolutiva, potencian nuestros recursos intelectuales, sociales y físicos, nos predisponen a disfrutar plenamente y a expresar de manera adecuada lo que nos está ocurriendo. Estrechan lazos y nos permiten inspirarnos. Son un medio poderoso para lograr fines como crecer, ser personas plenas, autónomas, competentes y generar buenos vínculos con otras personas y con el entorno en que nos estamos desarrollando. Quiero darle otra vez fuerza a eso. Tienen la función evolutiva, buscan potencializar recursos intelectuales, sociales y físicos, nos predisponen a vivir de una manera más plena, busca establecer y estrechar los lazos e inspirarnos. Son un medio poderoso para crear fines, para ser personas plenas, buscando autonomía y competencia y generando adecuadas relaciones con las otras personas y con el entorno. preguntémonos hoy si en la vivencia de este día en el mundo emocional de cada uno lo que vivenciamos fue ese tipo de emociones que nos permitieron eso. Estrechar relaciones, tener mejores recursos, dar mejores respuestas, tener una adecuada armonía en la relación que ocurre con ese entorno que hoy está muy claramente demarcado por tu casa, por lo que estamos viviendo y que desde ahí nos da respuesta. Qué importante eso en nuestra existencia, que empecemos a mirarnos en esa gran perspectiva, en esa gran sincronía que es el mundo emocional. Si evaluaran la emoción de la mañana a las 7, miraran la emoción de las 10, miraran la de la 1 y la de las 4, ¿qué encontrarías? Están de esa perspectiva adaptativa que te permiten mejorar en recursos, crear respuestas, generar mejores vínculos. Ahí hay un elemento importante. Entonces, esa toma de conciencia que es la invitación de lo que yo pretendo hoy es la que nos permite de una u otra manera posibilitar eso. Aquí hay una pregunta que me parece interesantísima. hay emociones neutras, alguien le habló de eso. Lo emocional goza de fenómenos que le permiten al ser humano vivenciar ellas. La carga de esas emociones es de cada persona. Entonces, ahí el fenómeno de neutralidad entre aquello que es adaptativo o no adaptativo es el que juega un papel bien importante. Entonces, cuando me hacen esa pregunta y miramos aquello de las emociones neutras, también hay que pensarnos en esa gran mirada. ¿Por qué hablar de emociones neutras? ¿Y por qué la neutralidad de una u otra manera puede ser las que nos estén dando respuestas? Y que desde ahí podamos entender ese tipo de circunstancias. Son las personas las que le dan la carga a esas emociones. Pero también tienen que ver con un elemento que de una u otra manera hay veces en nuestra vida juegan un elemento clave del cual me quiero plantear y es hay veces que son ambivalentes que uno no tiene una definición muy clara sobre ellas. Entonces, en esa gran medida pues hay esas emociones neutras son las que de una u otra manera tienen esa carga. Voy a citar ejemplo, hay veces la sorpresa, el estupor, el pasmo, la consternación, tienen una carga diferente en cada uno de los seres humanos. ¿Qué importante es eso? Entonces, ahí me quiero quedar como de una u otra manera ese tipo de cosas se convierten en una circunstancia más neutra porque la carga que se pone sobre ellas es totalmente diferente. Entonces, miren lo significativo de eso. Hay veces nosotros nos hemos querido compensar de que esas emociones están ahí. Por eso la ambigüedad también las denominan así y que de una u otra manera ahí hay un elemento como clave para trabajar en nuestra existencia. eso es bien importante para tener en cuenta en nuestra vida porque muchas veces lo que nos quedamos haciendo como seres humanos es cargando esas emociones en ese sentido. Aquí un autor nos dice ni provocan sentimientos negativos ni emociones negativas ni positivas ni son saludables ni no saludables que hablan de la complejidad y que se matizan en cada uno de los seres. Entonces miren lo importante de lo que nos planteaban en esa pregunta. Sigamos con ese elemento. La doctora Barbara Fredrickson nos habla de una teoría importante frente a esas emociones que tienen tres efectos. Voy a hablar cada uno de ellos que son bien importantes en nuestra vida. De ampliación que incrementan transitoriamente nuestro repertorio de pensamientos y acciones de construcción que favorecen el desarrollo de recursos personales para enfrentar situaciones futuras y de transformación que permiten a la persona ser más creativa para responder ante la adversidad e integrarse socialmente mejor. Ampliación, construcción y transformación. Amplía un repertorio, construye recursos y transforma de una manera creativa las circunstancias que vivimos. Vamos a hablar un poquitico de las emociones que llamamos adaptativas la alegría, la gratitud, la serenidad, la esperanza, el orgullo, la diversión, el sobrecogimiento, el interés, el amor. Esas emociones pueden haber más. No me voy a plantear algunas de esas que son importantes. ¿Qué es la alegría? Es una emoción que genera bienestar, alto nivel de energía y una disposición para reacciones propositivas y que nos llevan a actuar. Muchas personas hay veces viven en una constante alegría, que ahorita lo hablaré, que ya no responde específicamente a un estado de bienestar, sino que es un estado que va asociado a una emoción secundaria que se puede conocer como euforia. Gratitud, como ese sentimiento de agradecer que ha contribuido a mejorar nuestra vida y se establece mucho en el vínculo con otros, pero también tiene que tener una mirada propia de nuestra gratitud hacia nosotros mismos. Serenidad, como una vivencia de paz y de seguridad. Entonces, uno haría la pregunta, hoy estamos viviendo en un estado de tanta incertidumbre, se ha perdido mucho la de eso. Sí, es real, pero de una otra manera también hay que pensar que habrá momentos y perspectivas de que esto mejore y que las circunstancias vayan cambiándose y desde ahí se puedan lograr cosas. El orgullo viene entendido como un valor propositivo, perdón, como una experiencia propositiva de nuestra vivencia que nos permite realizar acciones y nos hacen sentir a gusto sobre ellas. No es pensar ese orgullo como una cosa supremamente cargada que ya lo que es vanagloria y otro tipo de acciones que no nos traen en ninguna perspectiva algo adaptativo y propositivo. Hay seres humanos que viven en esa circunstancia y que se quedan ahí y que desde ahí simple y llanamente responden. Otro elemento de los que estamos hablando es la diversión que nos permite conectarnos con la felicidad para disfrutar los momentos. si lo pensáramos por eso les decía ahorita cuando hacíamos esa revisión al principio del día un rato de esparcimiento es un rato que nos permite aumentar la alegría pero también una mirada muy propositiva frente a lo que está ocurriendo. Entonces compartir con familia jugar con ellos compartir espacios ver un programa de televisión observar una película comentarla esa diversión nos permite establecimiento de un bienestar la inspiración cuando podemos aplicar esas capacidades y trabajarlas de una forma más creativa entonces aquellos que han aprovechado estos momentos para pintar para desarrollar todas esas habilidades que tenían están dándole mucha fuerza a esa emoción de la inspiración que les permite desarrollarse mucho mejor el sobre acogimiento que sentirse maravillado asombrado con la grandeza del mundo que nos rodea cuando salimos a un lugar y vemos lo majestuoso que es ocurre mucho con la naturaleza con esas grandes cosas que vemos con la majestuosidad de obras de la vida que existe en el mundo ese sobre acogimiento nos permite sentirnos maravillados pero también nos sobre acogemos por ejemplo con el nacimiento de una persona con una circunstancia que muestra una gran gran disposición frente a algo cuando vemos actos generosos qué bonito esa parte de lo que nos está planteando esta emoción el interés cuando nos propiciamos perdón a generar la necesidad de conocer cosas nuevas personas contextos circunstancias que de una otra manera nos van a permitir menos de otra manera el amor indudablemente una emoción que abarca todas las anteriores y le da un gran sentido a lo que somos pero también está la armonía la confianza la felicidad la serenidad el optimismo la amabilidad el bienestar qué importante entonces que en nuestra vida le demos espacio a todas emociones pregunta como hice la primera al principio de este espacio cuáles emociones has vivido hoy de esas que te acabo inventar las voy a volver a nombrar porque me parece importante que cada uno piense alegría gratitud serenidad esperanza orgullo diversión sobre acogimiento interés amor cuál has vivido cuál ha marcado en sintonía tu vida y hago la pregunta que hablaba y ahorita decía hay veces nosotros somos una melodía que tiene una emoción constante en nuestra existencia cuál de esas de una u otra manera ha jugado un papel importante en tu existencia voy a pararme ya en un segundo elemento que me parece muy importante qué generan las emociones positivas en nuestra vida primero identifican algo que es valiosísimo buscar un bienestar psicológico dos disminuir momentos negativos de incomodidad o malestar que permite transformar pensamientos no quedarnos rumiando que es un concepto que tomamos del ganado vacuno y decir ay madre cómo así que se rumia la vaca la vaca que coge la grama y la come constantemente la está rumiando eso es una rumiación de cosas negativas nos permite vivir en conciencia plena evita constantemente una propia negatividad gratuita que hay gente se mantiene solo viendo el lado negativo de las cosas nos permite no solo ver el lado negativo de las cosas muchas veces nosotros nos quedamos por ejemplo en una prenda de vestir con la manchita y no con la funcionalidad de la misma eso le ocurre mucho a la gente que es muy marcada por lo obsesivo reconoce y valora las críticas pero no se queda solamente en ellas y nos permite establecer distanciamientos de aquellas personas que viven en esa mirada tan negativa y por último que es un elemento bien importante de lo que estábamos hablado estábamos hablando perdón nos sintoniza con experiencias sensoriales positivas en la vida busca vínculos positivos nos permite practicar relaciones que permitan establecer armonía y bienestar nos fomenta generar distracciones saludables cuestiona nuestros pensamientos negativos entonces un sensor nos pone en contacto con lo natural permite establecer y reconocer nuestras capacidades y fortalezas nos permite también tomar conciencia y meditar sobre lo que está ocurriendo nos pone en una actitud de bondad como valor propositivo y afectuoso nos orienta a ser gratuitos a saborear y a degustar lo positivo que vivimos y a visualizar el futuro de una manera propositiva y positiva qué importante esa parte qué importante ese elemento o sea entender que nosotros desde ahí nos movemos qué significativo entender eso en nuestra existencia para que desde ahí podamos vivir propositiva y adecuadamente el mundo emocional vamos a hablar entonces ahora de esas que no son tan agradables y tan gustosas que son desfavorables o desadaptativas las emociones desde esa perspectiva están marcadas por una carga que le damos muy desde el ámbito no tan positivo hay veces algunas de ellas nos permiten supervivencia adaptación al medio yo ahorita lo decía si algún elemento ocurriera aquí yo tengo que salir para salvar mi existencia pero muchas veces se quedan simplemente en proponer conductas de alejamiento de evitación que muchas personas viven eso uno puede sentir miedo pero no vivir en ansiedad uno puede sentirse triste pero no entrar en un fenómeno que determine y desarticule esa vivencia que de una u otra manera lleva a la depresión uno puede estar alegre pero no siempre vivir en la euforia porque esa alegría constante y exagerada lo que enmascara es una problemática diferente miren que toco solamente tres por citar ejemplos de ellas tristeza contra depresión miedo contra ansiedad alegría contra euforia porque muchas veces esa carga de eso que ocurrió si nos dijeran que pasa aquí algo horrible pues todos sentimos miedo pero si yo constantemente vivo pensando y rumiando y en el malestar y lo que puede ocurrir y me va a pasar y yo no sé qué eso es un estado totalmente de desadaptación de incomodidad de malestar yo puedo sentir tristeza porque algo no está bien porque terminó una relación porque no he podido volver a salir y a compartir con la gente que quiere pero si vivo constantemente aburrido decaído viendo todo lo negativo pues claro mi organismo se va a ver afectado y eso quiero dejarlo muy claro y ahorita lo dije y hoy los médicos trabajan mucho en esa perspectiva por eso es importante poner afuera eso que está ocurriendo hay gente que se guarda mucho sus miedos y estallan de otra manera alergias problemas que tienen que ver específicamente gástricos o gastrointestinales problemas cardiovasculares gente que de una otra manera ha ido perdiendo gusto y deseo por la vida porque vivió un momento difícil todos lo vivimos y en algún momento lo viviremos pero que ya ha caído en un estado que va aletargando su vida y su existencia se va apagando como una velita o aquel que todo lo ve desde el lado alegre pero nunca es capaz de evaluar las cosas con la carga que verdaderamente tiene entonces se vuelve ramplón simplista y nada le da como el sentido y la realidad de lo que ocurre miren que ahí la carga de una otra manera no ha sido ni regulada ni expresada de forma adecuada y transforma nuestra existencia en estados no tan adecuados frente a nuestra vida hay estudios que sostienen que las emociones no reguladas adecuadamente afectan y es claro como le estoy diciendo nuestra salud mental y generan problemas básicos trastornos de ansiedad depresión enfermedades entonces es importante darle espacio en nuestra existencia en la mañana de hoy en el mediodía y en la tarde de aquellas cosas que no nos ponen tan bien bien importante que podamos expresar eso que sentimos entonces aquí hay un elemento que quiero tocar que es muy sociocultural y todavía tiene una carga frente a eso usted se puede dar el permiso de llorar usted se puede dar el permiso de sentirse triste usted se puede dar el permiso de ir porque es parte de su mundo emocional no, no, no es que uno no llora por esas cosas ¿qué? no, no, no o cargas con esto que tienen que ver hoy tan marcado frente al feminismo que ocurren muchas cosas pero hoy todavía escuchamos y decimos usted llora por esas cosas no, usted tiene derecho a llorar por lo que usted quiere tiene derecho a sentirse mal por lo que usted quiere porque su mundo vivencia esa realidad qué importante entonces que validemos lo que ocurre con el otro que no coartemos que no cercenemos que no impidamos esa vivencia de esas cosas porque esa no adecuada como les dije ahorita capacidad que ocurre de poder resolver de forma adecuada eso que nos ocurre es lo que nos genera tantas problemáticas hoy por hoy tu mundo emocional tiene esas dos realidades aquellas muy propositivas muy adaptativas muy adecuadas y también aquellas que de una u otra manera ocurren importante voy a citar un ejemplo frente a la tristeza que usted pueda poner afuera que es lo que hizo sentir triste de pronto lo pueda conversar con esa persona si se puede si no escribirle una carta asumir las pérdidas que no son solamente las pérdidas de los seres queridos sino una circunstancia laboral un problema con la pareja una vivencia de ya no poder hacer algo por X o Y circunstancias eso hay que simbolizarlo y trabajarlo qué importante que nos diéramos permiso a eso entender que no siempre debemos de vivir preocupados por una circunstancia sino mostrar cómo necesitamos apoyos y recursos para de una u otra manera solucionar las problemáticas que vivimos protegernos y preservarnos cuando ocurre una circunstancia negativa en nuestra vida no ponernos a decir que somos los que aguantamos todo y que eso no tiene ninguna problemática ninguna importancia no le demos eso al mundo emocional podamos viabilizar lo que está ocurriendo sentir miedo es normal hoy más que nunca es claro tiene una carga de una vivencia de eso entonces cuando oímos noticias y cuando nos dicen y que el encierro y que el fin de semana y que la cosa es entender pero también decir bueno entonces voy a conversar con alguien voy a hablar sobre esto aquí es donde goza mucho también y mucha importancia que en la vivencia de nuestra circunstancia emocional los sacerdotes los consejeros el psicólogo goza un papel importante en tu vida usted puede hablar con ellos y de pronto con ellos simbolizar esa experiencia darle sentido y darle un peso emocional frente a eso que importante que en el mundo emocional busquemos recursos para trabajar en el sentido y desde ahí podernos mover entender también que por ejemplo en una emoción como la culpa es asumir lo que debo de asumir reparar y perdonar también entender por ejemplo con la envidia que por qué de una u otra manera no hemos logrado conectarnos o lograr lo que hay no rumiar ese malestar de que el otro tiene y yo no puedo de que el otro puede y a mí eso se me permitió de que es más que yo cómo ir logrando esos pequeños objetivos que te pueden lograr a obtener lo que querrás pero hay veces entender que hay un límite para eso que querés lograr en tu vida qué importante eso entonces miren que ahí le he tocado varios elementos frente a esas emociones tristeza miedo culpa envidia ansiedad que de una u otra manera tienen esa carga frente a ese elemento y un último elemento del cual me quiero quedar y quiero darle mucha importancia es que nosotros debemos darle una interpretación a lo que ocurre con las consecuencias que eso trae y mirar la carga emocional de eso que está ocurriendo con la gravedad y peso que tiene con las alternativas que nos regala con la utilidad y con las evidencias que tenemos y recursos para solucionar las cosas bien importante eso porque cuando estamos en el mundo emocional y cuando posibilitamos eso damos fuerza y peso a las circunstancias voy a citar un ejemplo usted hoy recibe una noticia de que le regalaron o fue depositario de una herencia claro es de muchos millones usted va a cambiar su condición económica y todas sus circunstancias van a cambiar habrá quien interprete eso de ya salí de pobre yo ya me siento mejor no tengo ningún problema y otro que interprete diga que bueno mejoré mi estilo de vida pero también puedo compartir esto con otros ¿cuál de las dos es mejor? no no pretendan que aquí nosotros nos dediquemos a decir qué es mejor o qué es peor pero si miremos desde la adaptabilidad aquel que se propuso frente a la posibilidad de encontrarse con otros de ayudar a los demás y de aquel que de una postura muy propia y de un egoísmo muy claro se quedó en una mirada ¿a quién es más feliz? hágase esa pregunta y hágase también la posibilidad de la respuesta aquel que sale al encuentro o aquel que queda con eso también pensemos que eso puede cargar negativamente a un ser humano y ponerle una circunstancia de peso diferente entonces el otro dirá yo me la gasto y rumbeo y paso bueno y no pongo ningún límite el otro dirá no yo quiero pensar lo voy a invertir lo voy a llevar a mejor circunstancias entonces voy a mantener un recurso pero también me voy a dar ciertos gustos y voy a ver esas posibilidades otro dirá en sus alternativas voy a salir de este lugar me voy a cambiar de aquí a otras personas y otro dirá no en este ambiente me puedo desarrollar pero también puedo pensar en tener un mejor recurso un espacio físico más grande y una posibilidad muy grande otro dirá eso es solo un beneficio para mí otro dirá en este beneficio en esta posibilidad yo tengo la capacidad de ponerme propositiva y proactivamente frente a otro y evidenciar todo eso aquí juega un papel importantísimo la historia de cada uno de los seres humanos yo tengo una compañera de trabajo con la cual molesto mucho ya es una coaching ontológica y psicóloga y yo le digo ay ya vas a hablar de la historia sí pero esa historia pega a todos estos elementos que estamos hablando si a mí la vida me dio una posibilidad de ser generoso de compartir de salir del encuentro con otro pues claro con esa herencia que me acabo de ganar de seguro voy a ayudar a personas pero también voy a equilibrar mis recursos y mantenerme bien si a mí la vida me marcó por las carencias y por sentirme a veces maltratado y eso pues esta es la oportunidad de yo salir a decir ya tengo todo aquí ya no me importa nada pega la historia indudable qué importante entonces que hagamos una claridad de cómo interpretamos nuestro mundo emocional porque no sabemos cómo son las cosas sabemos la interpretación que le damos y vivimos en ese mundo de interpretaciones decía Rafael Echavarría las cosas llegan por eso daba ese ejemplo tan sentido de ganarse una herencia y por eso ahorita les decía que no me atrevía a decir si era bueno o malo porque es que la valoración de lo que ocurre es eso hay personas que dirán ah no tiene que ser pensar primero yo segundo yo tercero no 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 si es claro que hay que pensar en uno como ser humano y estar bien y poder tener un adecuado equilibrio para salir al encuentro con uno hay gente que es muy volcada a los demás y hay veces la vida le dice pare mire evalúe movilices en ese sentido y tome decisiones que importante ese elemento quiero ir cerrando entonces este espacio de hoy dándole mucho significado al mundo emocional dándole peso a que podemos tener claridad sobre ese mundo y ese mundo nos permite unas interpretaciones muy significativas de lo que va ocurriendo que nos permitamos generar bienestar y fortalecimiento individual que el mundo emocional nos permita ampliar un espectro de conciencia de pensamiento y de acción de que nos conectemos con eso de vivir en la naturaleza si bien hoy no lo podemos tanto puede salir observarla el cielo la noche y todo ese tipo de cosas generar vínculos propositivos con los otros donde el altruismo la equidad y el respeto por la diferencia sean los que marquen miren lo importante de eso porque ese ampliación de ese espectro de pensamiento y acción y conciencia conectividad con el mundo natural y el establecimiento de unas relaciones propositivas donde se promueva el altruismo y la equidad y el respeto por el otro van a favorecer un estilo de vida diferente trabajemos por evitar rehuir pelear chocar y rumiar un malestar a largo plazo es entendible que hoy el malestar existe y lo existirá durante un tiempo pero no vivamos en él y miren se los voy a decir esto que lo estoy diciendo hoy me sirve para fortalecer un momento de vida personal que estoy viviendo porque muchas veces lo que yo necesito decir es lo que necesito escuchar quien lo creyera hay veces un diálogo con otra persona una circunstancia es una conversación que se establece desde ti hacia el otro pero es de ti hacia ti que importante eso y que significativo eso por eso ya para cerrar me parece muy valioso es entender que nuestro mundo sin emociones no existe que nuestro mundo se complementa y se hace posible en esa vivencia emocional y que posibilitando espacios de toma de conciencia de ampliación de pensamiento y de acción de conectividad con la naturaleza y de vínculos propositivos donde el altruismo la equidad y el respeto por el otro favorecen van a mejorar un estilo de vida hoy es día de San Camilo de Lelis un santo que se dedicó a ayudar a los enfermos trabajemos mucho por vivenciar un espacio diferente de nuestras vidas validemos el mundo emocional mío propio pero démosle significancia sentido y validez al mundo emocional del otro dependiendo de su contexto dependiendo de sus circunstancias de vida de su momento evolutivo dejemos de pelear con la abuelita de nosotros que se ve todo el día el canal Televivo para ella ahí hay un sentido y una valoración de lo que ocurre de pronto conectémonos con ella y compartamos uno que otro programa entendamos que los niños hay veces son ruidosos y bullosos porque su mundo de alegría y de bienestar no está tan marcado por un mundo racionalizado del adulto entendamos los cambios que ocurren en la adolescente o en la mujer cuando vivencia su fenómeno menstrual pero entendamos también el silencio callado de algunas personas que no son tan bullosas como otras ese mundo emocional de cada uno entendido tomado en conciencia conectado y valorado es el que nos da la diferencia en la vida vuelvo y repito lo que decía el autor que me pareció muy bonito y quiero darle como mucho sentido no sabemos cómo son las cosas sólo sabemos cómo las interpretamos y vivimos en un mundo de interpretaciones para todos una feliz noche y les dejo esa tarea convierta encuentros en un rato para compartir en su familia que si hoy estábamos x personas dupliquemos en ese diálogo con otros salga al encuentro con otros a hablar y a fortalecer su mundo emocional feliz noche nos vemos el próximo martes y gracias por encontrarse ustedes conmigo hoy en encuentros un agradecimiento muy especial a nuestra parroquia nuestra señora de los dolores al padre Juan Manuel su párroco y al padre Carlos su vicario para que también ellos desde una perspectiva y una vivencia puedan seguir siendo nutrientes de nuestra vivencia espiritual feliz noche para todos conmigo conmigo